Las autoridades del distrito de Copani, provincia de Yunguyo, del departamento de Puno, llegaron hasta el gobierno regional de Puno para reclamar al titular del pliego Richard Anco la modificación presupuestal para la elaboración del expediente técnico del Centro de Salud de Copani de 3 millones de soles a tan solo 756 mil soles. Las autoridades informaron que fue el consejero de la provincia de Yunguyo, Rolando Rivera, quien informó que el presupuesto fue modificado, por lo que recurrieron a la autoridad regional para pedir las explicaciones del caso, ya que el distrito de Copani es uno de los más olvidados de la región y carece un sistema de salud adecuado. En esa parte nosotros estábamos alegres, señor presidente, y ahora la preocupación nuestra es que en el banco de inversiones del gobierno regional, estaba destinado para el expediente 3 millones de soles en el pie, y ahora en el modificado prácticamente aparece con las inscripciones suborganizadas. ¿Por qué la disminución? Eso es nuestra preocupación. Ya acá, mis hermanos, me dijeron que la población de Copani, por ejemplo, ahorita no cuenta con atención de emergencia. El gobernador puntualizó que destinó tan solo 756 mil soles para este año, ya que es todo lo que se necesita para la formulación del expediente, que tiene un plazo de 180 días, asimismo que será concluido a mediados del mes de noviembre, por lo que el presupuesto restante fue destinado a obras en ejecución. Sin embargo, la totalidad de los 3 millones de soles será devuelto al proyecto, pues ya se encontrará en ejecución. en ejecución del presupuesto, entonces, al verificar lo creíble, ¿no?, por qué esa modificación, por eso que estamos aquí presentes, ¿no?, y aparte de eso también hay otras teorías, y claro que sí, pero en estos momentos la teoría más importante es la salud. Señor presidente, disfrútanos, de repente en esta oportunidad nosotros estamos presentes aquí, pero conociendo y sabiendo que quiero ser una persona que realmente quiere el progreso de la región de Cuba.